El dinero sirvió a Menger para ilustrar su teoría sobre el surgimiento evolutivo de las instituciones sociales. Él aplica su teoría al surgimiento y evolución del dinero, aunque expresamente dice que puede aplicarse la misma teoría para explicar el surgimiento de todo el resto de las instituciones que hacen posible la vida en sociedad. ¿Cómo explica el surgimiento del dinero Menger? Pues como resultado de un proceso que se llama el orgánico, todavía tiene una terminología no muy adecuada, es decir, un proceso evolutivo en el que participan muchos seres humanos y en el que casi milagrosamente surge la institución sin que ninguno de los partícipes en el proceso hubiera previsto que iba a surgir el dinero ni hubiera buscado intencionadamente el surgimiento de esta institución. La manera de entender cómo surge el dinero es fácil. Tenemos previamente que hacer una abstracción e imaginarnos cómo era el mundo en la etapa previa al surgimiento del dinero. En esa etapa existían sin duda alguna intercambios, pero eran intercambios directos. Trueques. Y el trueque plantea un problema esencial, que es el que hay que solventar el problema de la doble coincidencia de necesidades. Ya sabemos que todo intercambio se lleva a cabo si y solamente si cada una de las partes que interviene en él valora subjetivamente más aquello de lo que carece y tiene la otra parte, que es lo que ella tiene y espera dar a cambio. Pero el cambio directo exige que precisamente la otra parte tenga lo que yo necesito y tanto valoro. Y viceversa, que se dé la coincidencia de que yo disponga de algo que él valora. Y eso es lo que se llama el problema de la doble coincidencia de necesidades. Imagínense ustedes lo complicadísimo que sería si no existiera un medio de intercambio cerrar tratos desde el punto de vista comercial. Yo, por ejemplo, ofrecería mis servicios de profesor de economía, porque es lo único que sé y puedo hacer. Pero lo que necesito es mantenerme alimentos, vestidos, etc. ¿Alguno de ustedes tiene una tienda de alimentos, de comestibles o de ultramarinos? Ninguno. ¿Alguno de ustedes tiene una sastrería o una tienda de ropa? Tampoco. Pues fíjense, si yo eso es lo que necesito, no podríamos cerrar el trato en forma de truque o de cambio directo, porque no se da la doble coincidencia de necesidades. Entonces, lo que queremos explicar es que el truque, el cambio directo, precisamente como exige como condición previa que cada parte tenga lo que desea la otra, restringe enormemente el ámbito de los intercambios potenciales que pueden llevarse a cabo. Una sociedad en la que no exista dinero es una sociedad en la que los intercambios se desarrollan a un nivel muy reducido. Es una sociedad en la que no es posible expandir la división del conocimiento, y en la que es posible, es una sociedad en la que no es posible que se produzca un desarrollo de la civilización y de la información y del conocimiento como el que estamos acostumbrados o damos, por supuesto, en las sociedades modernas o en las sociedades en las que se utiliza el dinero. Entonces, históricamente, lo que explica Menger es un proceso, lo explica en términos abstractos, en términos teóricos, un proceso evolutivo, social, que está protagonizado por unos seres anónimos, de carne y hueso, que existieron, pero que no conocemos sus nombres y apellidos, pero que, sin embargo, hicieron un servicio de extraordinario valor a la civilización, prácticamente unos hombres y unas mujeres a los que debemos todos, y que en sus circunstancias particulares, de tiempo y lugar, fueron capaces de darse cuenta, antes que los demás, que conseguían mejor sus fines, si en vez de exigir en los intercambios precisamente aquello que necesitaban, empezaban a exigir o a demandar un bien, no porque esperasen utilizarlo como bien de consumo o factor de producción, porque lo necesitaran para sus proyectos empresariales, sino un bien que ellos detectan, descubren, al principio de forma intuitiva, que es objeto con más frecuencia de intercambio, que es objeto que se cambia de manos con más frecuencia en el contexto histórico en el que viven. Se dan cuenta de que si piden ese bien que con más frecuencia se intercambia en el entorno, en el ámbito que les ha tocado vivir, les es más fácil luego encontrar a alguien que esté dispuesto a, precisamente, entregarles aquello que necesitan. Y este bien, que con más frecuencia se intercambie, variará de una circunstancia histórica a otra. En el antiguo Egipto, como consecuencia de las crecidas del Nilo, que dejaban inundado de feraces lodos ambas orillas, el bien por antonomasia era el trigo y los cereales, y era con gran diferencia el que más se intercambiaba de manos, cambiaba de manos. En la antigua Mesopotamia, por el contra, el bien más común eran las cabezas de ganado, ovino, ovejas, cabras, etc. En otras circunstancias históricas, por ejemplo, en Asia Menor, quizás en la zona de Palestina, o la zona de los Filisteos, etc., eran pequeñas piezas de metal, lo que más cambiaba de manos. Pues bien, si vamos, por ejemplo, a Egipto, podemos imaginar un supuesto empresario, vamos a ponerle como nombre Sinué el egipcio, haciendo referencia a la novela histórica de Mika Baltari, médico, que trabajaba en la época de los faraones, y que pide, a cambio de sus servicios, pues, medidas de trigo. No porque él vaya a consumirlas, sino porque se da cuenta de que con esa cantidad de trigo luego le es más fácil a él adquirir el instrumental que necesita, o los bienes y servicios que necesita para mantenerse. En la medida en que esta estrategia de demandar a cambio de lo que uno tiene algo, pensando no en consumirlo, sino en utilizarlo como medio de intercambio, más adelante tiene éxito, paulatinamente y poco a poco, empieza a solaparse a la demanda tradicional del bien en cuestión, por ejemplo, en este caso, el trigo, una demanda adicional como medio de intercambio. Y en la medida en que esa demanda adicional como medio de intercambio va aumentando, va generalizándose, poco a poco, sin darnos cuenta, va surgiendo un medio de intercambio común y generalmente aceptado, que es la definición teórica o praxeológica que vamos a dar al dinero. Luego, la institución del dinero surge como resultado de la perspicacia empresarial al principio de unos pocos, una vanguardia de empresarios creativos, que se dan cuenta de que consiguen mejor sus fines, pidiendo a cambio de aquello que tienen, un bien que ellos se dan cuenta que goza de más liquidez, que cambia más frecuentemente de manos en el contexto histórico en el que viven. Y ese bien, paulatinamente, en la medida en que esta estrategia tiene éxito, se prueba y una segunda oleada de empresarios perspicaces copian la estrategia que tuvo éxito de estos primeros y así sucesivamente unos a otros van adoptando el hábito de pedir a cambio de lo que tienen un medio de intercambio con independencia de en qué se materialice, entonces ya surge el dinero. Se inicia un proceso impulsado por la empresarialidad que tiende a seleccionar entre todos los bienes aquel que más frecuentemente cambia de manos como medio de intercambio, hasta el punto de que por ser más fácil su venta que los otros, atrae una demanda adicional y cuando el proceso se culmina, la demanda mayoritaria de ese bien es precisamente como medio de intercambio y la demanda como factor de producción o bien de consumo pasa a tener una importancia secundaria. Ahora ya entendemos todos cómo se facilitan enormemente los intercambios si hay un medio de intercambio. Yo soy profesor de economía y lo que necesito es alimentos y vestidos y aunque ustedes, ninguno de ustedes directamente disponga de vestidos y de alimentos, si hay un medio de intercambio el problema queda inmediatamente resuelto. Ustedes me pagan en unidades monetarias y luego yo ya, con esas unidades monetarias, aunque no me las pueda comer ni vestirme de billetes, me será enormemente fácil encontrar a alguien que sí esté dispuesto a cambio del dinero de proporcionarme aquello que yo necesito. Surge así el que llamamos en su día cambio indirecto que permite la explosión sin límite de los intercambios. Y esto es curioso, es importante señalar y resaltarlo hoy aquí. El dinero, en este sentido, sería la institución social por excelencia. Porque al permitir la multiplicación casi sin límite de los intercambios humanos, permite la multiplicación sin límite de las relaciones, de las interacciones entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres que constituyen el mundo, que constituyen la civilización. En la época de Trueque, los intercambios estaban restringidos al ámbito pequeñísimo de aquello que sobraba a las economías domésticas, la inmensa mayoría de las cuales vivían en una situación de autoconsumo. Vivían en pequeñas granjas y prácticamente lo que producían lo consumían, bienes agrícolas, bienes ganaderos. Solamente algún sobrante, pues, y además, con una frecuencia muy pequeña, una o dos veces al año, les motivaba para abandonar, digamos que el caserío, bajar a los valles y ponerse en contacto con los, en este caso, lejanos vecinos, e intercambiar vía Trueque los bienes que le sobraran a uno por los que le sobraran al otro. Cuando entra el dinero en escena, en medio de intercambio, entonces ya se multiplican exponencialmente las relaciones, los cambios. Y esto exige, al ser muchísimos más los cambios que se pueden llevar a cabo, exige la necesidad de entendernos unos con otros. Es decir, de hablar y saber lo que nos ofrecen y lo que yo ofrezco. Entonces, paralelamente, a la multiplicación de los intercambios, se echa posible gracias al surgimiento del dinero como medio de intercambio común y generalmente aceptado, paralelamente, empiezan a confluir los diferentes dialectos locales de cada valle o pequeña región, comienzan a confluir en lo que va formándose como un lenguaje ya de más general utilización. Empieza a formarse el castellano a partir de una serie de dialectos de diferentes valles en el norte de Burgos. Si no hubiera habido la posibilidad de hacer todos esos intercambios gracias al dinero, habríamos, los seres humanos de entonces habrían quedado circunscritos indefinidamente a sus pequeños caseríos y a sus pequeños trueques durante siglos y siglos y, por tanto, a su lengua estrictamente local. De la misma manera que hay una tendencia a la generalización de un único medio de intercambio comúnmente aceptado, también hay una tendencia a la generalización del idioma que permite que todos se entiendan cada vez más fácilmente con el resto. Y también esta multiplicación de los intercambios que hace posible el dinero va de alguna forma depurando los comportamientos de tipo moral y jurídico que hacen posible la vida en sociedad. Porque un trato, un apretón de manos, ya conlleva un contrato de compra-venta que tiene una serie de características que se van depurando por los expertos en derecho a lo largo de la teoría jurídica que explica las normas que van descubriéndose a lo largo del proceso evolutivo de cooperación social y que hacen posible el avance de la civilización y también las normas éticas. Luego, no es una herejía ni algo que no deba sorprendernos esta afirmación que hago yo en forma más taxativa explicando que el dinero es la institución social por excelencia. La explicación es esta, es lo que permite la multiplicación de los intercambios y como el intercambio es la relación social por excelencia, con esa multiplicación se van depurando el resto de las instituciones tan vitales para el ser humano que hacen posible la vida en sociedad. Léase el lenguaje, el derecho, la moral, etc. Entonces, vamos a recapitular este primer epígrafe del tema 24 con una serie de características de este proceso que acabo de explicar. Las características son las siguientes. La primera, en primer lugar, lo que acabo de decir, el dinero es resultado de un proceso espontáneo que está impulsado, está movido por la fuerza de la función empresarial. Por tanto, el dinero no surge como resultado deliberado de ningún ser humano. Es decir, el dinero no ha sido inventado deliberadamente por nadie. Yo me acuerdo de pequeño en el colegio, en el instituto, había un libro de historia que nos obligaban a memorizar a todos y literalmente decía, los fenicios fueron muy listos porque inventaron el dinero. De ninguna manera los fenicios inventaron el dinero. El dinero es una institución social tan compleja que no puede ser inventada. Conlleva tan gran volumen de información y conocimiento práctico a lo largo de generaciones y generaciones que supera con mucho la capacidad mental de cualquier ser humano, por sabio, bueno, prudente e inteligente que sea o grupo de seres humanos. Nadie inventó el dinero porque tal cosa no es posible. Tampoco es el dinero el resultado de un contrato social o de un acuerdo social. Es decir, estamos los seres humanos y de pronto nos reunimos en una asamblea y decimos, esto es un caos, hay múltiples restricciones y costes de transacción derivadas del trueque, vamos a ver, vamos a hacer un contrato, vamos a crear un medio de intercambio común y generalmente aceptado. Nada más lejos de la realidad. Tal contrato social no existe. Esto es simplemente una caricatura, una explicación a posteriori, además, teóricamente errónea y que conlleva múltiples vicios desde el punto de vista científico. Y mucho menos el dinero es el resultado de una imposición coactiva por parte del Estado. Nada tiene que ver el Estado en el surgimiento, en la aparición del dinero. La intervención del Estado sobre los procesos que dan lugar al surgimiento del dinero es muy tardía en la historia. Sin duda alguna interviene y ha intervenido digamos el último segundo de la historia y además vamos a estudiar de qué manera tan perversa interviene y cómo al manipular el dinero, al expropiar el dinero privado, resultado de ese proceso evolutivo a lo largo de la historia genera unas distorsiones en la cooperación social que son enormemente dañinas, incluso trágicas. Es más, las podemos ilustrar con la crisis financiera primero y la recesión económica que hoy asola al mundo. Es sin duda alguna una manifestación más de esos efectos perniciosos que tiene la tardía intervención del Estado sobre la institución monetaria. La segunda idea esencial que tenemos que recapitular que creo que me pongan cuando les pregunte este epígrafe es que el dinero es clave, es una institución clave para el bien común, para el desarrollo de la civilización. Lo he calificado antes como la institución social por excelencia. Y de alguna forma esto nos debe de sorprender y a la vez maravillar porque el gran mensaje de la teoría económica es que las instituciones más importantes que hacen posible la pervivencia y el avance de la civilización en suma nuestra vida no han surgido deliberadamente como resultado del esfuerzo del ser humano buscando mejorar sino que han surgido de forma espentánea sin que nadie específicamente las persiguiera. Cada uno de nosotros buscando en nuestro microcosmos nuestros fines concretos y nuestros medios y poniéndonos en contacto con los demás sin darnos cuenta generamos unos comportamientos pautados que se materializan en instituciones sociales que son el fundamento de la civilización. El dinero, la moral, el lenguaje. Nadie deliberadamente se propuso inventar el castellano que hablamos sino que surge a lo largo de un proceso muy prolongado de la historia protagonizado por múltiples seres humanos. Sin duda alguna el idioma, el lenguaje, la moral, el derecho, el dinero son resultado de la interacción humana de múltiples, de miles, millones diríamos de seres humanos pero no ha sido buscado deliberadamente ninguna de esas instituciones por parte de los seres humanos. Nos tenemos que maravillar o sorprender de estos procesos espontáneos y precisamente el objeto de investigación de la ciencia económica consiste en el análisis de estas instituciones, de estos órdenes espontáneos que hacen posible la vida en sociedad y que están protagonizados por empresarios de carne y hueso impulsados por una empresarialidad cuyas principales características estudiamos al comienzo de este curso. Y por último, el último comentario que quería hacer en este primer epígrafe sobre el dinero del tema 24 antes de pasar al 25 es que estos conocimientos teóricos nos son de enorme utilidad para interpretar y comprender los hechos concretos de la historia que como historiadores queramos analizar y aquí hay historiadores profesionales que entenderán muy bien lo que quiero decir. Claro, dependerá de la circunstancia histórica de cada momento el poder descubrir cuál fue la materialización concreta que tuvo la institución teórica del dinero. Hemos hablado del trigo en el antiguo Egipto de los faraones. Si ustedes cogen la Biblia y leen la historia de Abraham dice que Abraham era un potentado porque tenía muchas cabezas de muchas ovejas muchas cabras muchas cabezas de ganado ovino porque era el equivalente a lo que entonces se utilizaba como medio de intercambio. entonces en un lugar trigo en otra circunstancia histórica ovejas y cabras un poquito más arriba geográficamente pequeñas piezas de metal podemos ir incluso en la máquina del tiempo al México de los aztecas cuando llegan los españoles y vemos que utilizan como medio de intercambio unos granos de cacao que es un bien equiparable al trigo en Egipto y también objeto con mucha frecuencia de intercambio todos hemos visto de pequeños las películas los westerns las películas del oeste aquí aquellos de ustedes de ciencias audiovisuales que queden que levanten la mano en la última clase los últimos de Filipinas bueno pues en las películas del oeste cuando vamos cuando vemos al jefe el jefe de la tribu india que es lo que tiene normalmente aparte de una gran cantidad de plumas lleva una especie como de cota de malla que son los esqueletos de unos moluscos unos moluscos que vivían en la costa oeste de América y que limpios de carne daban lugar a especie como en las limas dejaban esa especie de concha alargada que era muy valorada por los indios en América del Norte entonces claro cuando se presenta el jefe indio sea apache comanche etcétera con todas estas conchas en el pecho pues es como si yo me presentara aquí con todo esto cargado de oro salvando las distancias y las circunstancias históricas porque el medio de intercambio y además los estudios antropológicos así lo demuestran han permitido seguir con diferentes excavaciones de tumbas etcétera como las conchas iban desde la costa y luego se intercambiaban y llegaban hasta Texas etcétera y era lo más valorado en ese pueblo pues vemos que en un lugar el trigo en otro las calzas de ganado en otro los granos de cacao en otro las conchas de estos moluscos tienen por cierto un artículo de hace un año un año y medio en el National Geographic sobre estas conchas y explicando su papel como medio de intercambio delicioso pero el dinero cumple precisamente su papel tanto mejor conforme más extensa sea su aceptación como medio de intercambio de manera que hay una tendencia a lo largo del proceso evolutivo a que de forma espontánea voluntaria y no coactiva tienda a preponderar un medio de intercambio sobre los demás de hecho el descubrimiento el surgimiento espontáneo de la institución monetaria no es lineal sino que cabe concebir muchas circunstancias históricas donde coexistan dos tres medios de intercambio y después de diferentes tanteos al final termina preponderando uno hombre hoy en día estamos en situación de poder afirmar que a lo largo del proceso evolutivo del género humano de los miles y miles y miles de años que de las generaciones que nos han perseguido hasta hoy ha venido de forma espontánea preponderando como medio de intercambio común y generalmente aceptado a nivel mundial concretamente un único medio de intercambio que es el que tengo yo en mis manos en pocas palabras un metal precioso conocemos con el nombre de oro y en menor medida la plata pero sobre todo el oro de forma paralela podríamos decir que el proceso espontáneo en el ámbito del lenguaje no se paraliza nunca y que estamos en un proceso dinámico del que formamos parte y que tarde o temprano confluirá digamos en un idioma único hace miles de años existían múltiples dialectos luego todos estos confluyen en la península ibérica en el castellano y hoy en día pues tenemos una serie de idiomas y vemos como hay un idioma general comúnmente aceptado en el mundo de los negocios y en el mundo científico que es el inglés equivalente al latín hace 5 o 6 años con el que se entienden todos rusos franceses italianos van ustedes a la Unión Europea todos hablan en inglés bueno pues este proceso continúa no sabemos exactamente cuál será el idioma que preponderará el día de mañana pero sí que estamos inmersos en un proceso dinámico en el que tendemos siempre tiende a confluir en unos pocos idiomas y sobre todo en uno solo para podernos entender entre todos en los ámbitos del comercio de la industria de los negocios de la ciencia pues lo mismo pasa con el dinero pero como el dinero es la institución social por excelencia su proceso evolutivo ha sido previo y aquí sí que estamos en condiciones de decir sin duda alguna que el medio de intercambio seleccionado de forma evolutiva y espontánea por la humanidad a lo largo de la historia ha sido este que tengo en mi mano es una onza Troy 33 gramos y pico de oro puro y por qué es por lo que el oro ha sido seleccionado históricamente hasta ahora hasta que prácticamente en el último segundo de la historia nos fue expropiado por el Estado de manera violenta y ya veremos qué consecuencias ha tenido esto por qué ha sido el oro el dinero por antonomasia resultado de ese proceso espontáneo a mí me gustaría y creo que debía de ser una de las grandes aportaciones de este curso es que ustedes tuvieran adquirieran admiración gusto amor por el oro es lo que los americanos llaman un gold bag no hay nada mejor que el oro la verdad es que todos en mayor o menor medida desde pequeño sin darnos cuenta vamos respetando vamos valorando el oro cuando queremos manifestar nuestro cariño o amor a la persona que queremos le regalamos un anillo de oro o una medalla de oro hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana el oro si cumplimos 25 años de prestación de servicios en nuestra empresa pues nos regalan un reloj de oro aquello que más valoramos es el oro o sea que a pesar de todo el esfuerzo realizado por las autoridades públicas y los estatistas por expropiarnos este dinero privado no han podido acabar con este esta atracción siquiera sea atávica que el oro ejerce sobre nosotros y por qué por qué el oro ha sido seleccionado a lo largo de la historia como dinero por antonomasia pues es fácil explicarlo sobre todo a posteriori o racionalizarlo a posteriori para empezar el oro es relativamente escaso es decir para sacar esta onza pues hay que en una mina a varios centenares de metros de profundidad extraer muchas toneladas para poder encontrar una serie de pepitas pequeñas con las que fundir hacer el oro el oro es relativamente escaso y eso hace que aplicando la ley de la utilidad marginal tenga un valor relativamente alto todo el oro del mundo todo el stock del oro del mundo cabe en tres piscinas del tamaño olímpico para que se hagan ustedes una idea todo el oro del mundo entonces esto hace que como si dijéramos así lo menciona Menger aunque no es una expresión muy científica y del todo exacta que el oro cumpla su función como medio de intercambio muy bien porque es un gran depósito de valor pequeñas cantidades de oro permiten en el intercambio adquirir muchos bienes y servicios para que ustedes hagan una idea bueno Filip Bagus que es especialista ¿a cuánto está la onza de oro en dólares por lo menos debe de estar en la cotización de esta mañana 1100 menos en torno a 1090 dólares la onza en euros son unos 600 y pico euros para que ustedes hagan una idea esta onza de oro Troy que tengo yo en la mano pues vale más hoy en el mercado que todo este fajo para que se hagan una idea es un importante depósito de valor y esto ya hace que sean muy útiles los intercambios imagínense ustedes que van a comprar un coche entonces que el coche vale ¿cuántos miles de euros? pues 20.000 euros vale bueno pues entonces con 3 por 6 con 30 40 monedas de oro pueden comprar el coche con 30 40 monedas de estas ahora ¿qué pasa? si tienen que pagar en cabezas de ganado fíjense ustedes la que se organiza ahí o si tienen que pagar en trigo o si tienen que pagar pues en granos de cacao luego en primer lugar es un gran depósito de valor porque es relativamente escaso pero es que además el oro tiene otras características y es que es muy homogéneo es decir es muy fácil ver la ley todas las partes del oro son equiparables el oro además basta con hacer así pues no es que tenga un baño sino que es está todo rayado y la verdad es que es oro puro o sea es muy fácil porque es homogéneo todas las partes son iguales y esto es importante no sucede con los otros medios de intercambio potenciales imagínense que vamos a pagar con cabezas de ganado pues resulta que una oveja está más delgada que la otra una tiene los dientes podridos y la otra no y entonces ¿cómo lo valoramos? estamos horas y horas esta sí esta no esta sí esta no perdiendo el tiempo en cambio con el oro llegamos vemos el peso de las 30 monedas fuera hacemos la transacción y se terminó luego no solo es un gran depósito de valor sino que además es un bien muy homogéneo si tenemos que andar en el trato viendo si la partida de trigo está afectada o no por el humus o si el cacao es de más o menos calidad estamos perdiendo tiempo y esfuerzo luego en tercer lugar el oro es muy fácil ver determinar su ley como he dicho antes el oro es relativamente blando esta moneda si aquí ustedes ven está muy dañada en los márgenes porque cada vez que la tiro y cae al suelo fíjense ustedes cómo suena que no se les olvide el ruido del oro queda dañado queda mordido mire compruebele usted aquí es un poquito vale bueno entonces no solo es muy homogéneo sino que es muy fácil ver ver la ley a veces para que no sea tan blando se hace alguna aleación o se le pone cobre entonces tenemos el oro rosado pero bueno el oro de verdad es amarillo como ustedes lo ven este es oro puro esta es una moneda es la famosa Liberty americana tienen otras monedas moneda de 50 dólares aunque vale mucho más mil y pico como acabamos de decir otras monedas importantes que tienen pues son pues las los napoleones en Francia o las libras inglesas de oro que son pequeñitas los maple leaf que son las monedas de oro preciosa que se hacen en Canadá los crujerrand que se acuñan en Sudáfrica y así sucesivamente y el oro también tiene otra característica y es que es inmutable si usted va a pagar con cabezas de ganado las cabezas de ganado se envejecen enferman y mueren el trigo pues no lo puede tener mucho tiempo en el siglo porque también se estropea y se daña el oro en cambio es inmutable cuando se descubre un galeón y se extraen sus tesoros simplemente basta con cepillar las adherencias de esos centenares de años que ha estado bajo el mar para que salga el oro con el mismo brillo y la misma prestancia que tenía originalmente porque el oro no se oxida el oro es inmutable prácticamente nada le ataca y todas estas características es lo que han confluido haciendo que el oro haya sido el medio de intercambio de elección de la humanidad a lo largo de su historia desde luego no cabe afirmar categóricamente que si se lograra eliminar la intervención coactiva del Estado sobre la institución monetaria que es algo que como he dicho es muy reciente en la historia pues que el proceso evolutivo mantendría per sécula seculorum el oro lo que si cabe explicar a posteriori es porque el oro ha sido seleccionado porque lo más probable es que el oro se mantuviera durante mucho tiempo y siguiera siendo el dinero por antonomasia pero no sabemos a lo mejor imagínense ustedes que se descubre pues no sé una mina tan inmensa de oro que el valor del oro cayera por los suelos y dejara de ser un importante depósito de valor pues entonces a lo mejor el proceso evolutivo confluía hacia otra unidad monetaria por ejemplo podían ser los diamantes pero ya los diamantes son más problemáticos porque un diamante basta que tenga una pequeñísima mota que ni siquiera se aprecia a simple vista y hay que mirarla con un microscopio para que el valor sea la mitad o el doble fíjense ustedes es difícil de pensar que en un entorno libre y no intervenido por la coacción del Estado el oro dejará de ser por lo menos en un futuro previsible el dinero por antonomasia como lo ha venido siendo hasta ahora y el oro es clave fíjense el oro yo lo equiparo a instituciones sociales tan vitales como la familia es igual de importante incluso si ustedes me ponen un aprieto yo diría que más porque al destruir la moneda se destruye el proceso de cooperación social de los intercambios y por tanto se pone en peligro la civilización el oro es esencial para nuestras vidas como puede ser la institución familiar o el resto de las instituciones sociales que hemos mencionado bien pues que ustedes a partir de hoy admiran admiren quieran defiendan y luchen por el oro a mi me encantaría regalarles a todos ustedes una moneda de oro se la regalaría con una condición encantado a ver y es que que no se la gastaran nunca el oro fíjese fíjese concéntrese todos en el oro oigan oigan el ruido oigan el ruido que no se les olvide esta clase que es esencial oro oro ¿eh? ven bueno cambio esto esto es una mierda mira me da ganas de romper para usted de comparar un papel asqueroso una cosa con una moneda de oro nada pero esto no es nada ¿pero esto qué es? esto es un engaño esto es ¿eh? mire esto es lo que vale el oro no coja compare compare usted no no compare usted compare compare ¿eh? ¿usted prefiere los 5 euros? ahora mismo oiga no me diga tonterías que esto vale 600 de esto ¿eh? vale bueno usted prefiere los 5 euros ¿hasta dónde ha llegado el lavado de cerebro al que nos han sometido los gobernantes que preferimos un papel de colores a una moneda de oro? muy bien pues vamos ahora a hacer algunos comentarios sobre el tema 25 que es el que ahora más me interesa y concretamente sobre la oferta y la demanda de dinero que es el epígrafe 3 que les voy a preguntar enseguida bueno les voy a preguntar el día del examen miren el dinero es un bien económico es un bien económico escaso a que son aplicables todas las leyes económicas que hemos visto a lo largo de este curso y en concreto la ley de la utilidad marginal etcétera sin embargo los teóricos de la economía con carácter mayoritario y hasta ahora han pensado que el dinero exigía un tratamiento especial y han desarrollado toda una disciplina sobre la base de considerar que el dinero debe de ser estudiado en términos agregados en términos holísticos estudian la oferta y la demanda de dinero en términos globales como si existiera un hipotético nivel general de precios se colocan dice Mises en la etapa precientífica de la economía en la que se pensaba que las decisiones y acciones de los seres humanos eran siempre en términos agregados es decir o todo el oro o todo el hierro o todo el pan o todo el agua en la etapa precientífica en la que todavía no se había producido la revolución marginalista y en la que se había descubierto que el valor de los bienes está determinado por su utilidad marginal porque los seres humanos al actuar no tomamos las decisiones en términos de agregados de bienes todo o nada sino en términos de una unidad más una unidad menos en términos de unidades incrementales o marginales de bien entonces hay legión de economistas que hasta ahora han pensado que la utilidad marginal no era aplicable al dinero y entonces han querido desarrollar la teoría económica del dinero en términos agregados holísticos sin aplicar la utilidad marginal y así han dado lugar a una serie de disciplinas encabezadas por la macroeconomía por eso se llama macro que dejan fuera de su análisis todas las decisiones humanas individuales y la aplicación de la utilidad marginal al dinero nuestra teoría del dinero por contra se va a insertar plenamente dentro de la teoría marginal del valor y todo lo que digamos sobre el dinero va a ser siempre retrotraíble a acciones humanas individuales y esto supone un abismo de diferencia metodológica en cuanto al estudio del dinero respecto de lo que vienen haciendo mis colegas hasta ahora hoy en día la macroeconomía ha estallado en mil pedazos y en crisis incapaz de explicar los procesos más obvios del mundo que nos rodea en concreto la grave crisis financiera y la recesión económica son incapaces de explicarlos porque el método y el punto de vista analítico que utilizan elimina la aplicación de la acción humana individual del enfoque subjetivista y de la teoría de la utilidad marginal al dinero nosotros repito vamos a estudiar el dinero aplicándole las mismas leyes que hemos estudiado en este curso lo que sí hay que reconocer es que aplicando las mismas leyes y la misma teoría de los precios el dinero tiene una serie de peculiaridades específicas que son las que vamos a estudiar y son las que vemos en el epígrafe 3 titulado la oferta y demanda de dinero y es lo que voy a hacer ahora es comentar brevemente este epígrafe 3 que les voy a preguntar y que es muy importante la oferta y demanda de dinero es un epígrafe en el que lo que voy a decir responde literalmente a lo que dice Mises en el libro de texto en la acción humana y bajo este mismo título la oferta y demanda de dinero y lo primero que hace Mises es definir como el dinero lo hemos definido como todo medio de intercambio común y generalmente aceptado lo primero que hace Mises es definir que sea un medio de intercambio dice que los medios de intercambio son aquellos bienes que los seres humanos nosotros no adquirimos para consumir directamente ni tampoco para emplearlos en actividades productivas propias o ajenas sino que los adquirimos pensando en intercambiarlos por otras mercancías otros bienes otros factores de producción que sí que pensamos consumir o que sí que pensamos utilizar en nuestros procesos de producción luego fíjense que lo que da la naturaleza teórica o si quieren ustedes mejor paraxiológica a un medio de intercambio es la motivación por la cual se demanda por el ser humano que se demanda no pensarlo no pensando en comerlo no pensando en utilizarlo como un factor de producción sino en guardarlo para utilizarlo para cambiar por algo el día de mañana ese medio de intercambio ¿por qué entonces demandamos los seres humanos? ¿cuáles son las razones que se pregunta Mises llevan a que un ser humano demande un medio de intercambio? bueno estas razones en este momento ya deben de ser obvias para todos pero básicamente en primer lugar porque al demandar un medio de intercambio nos es muchísimo más fácil encontrar el vendedor de lo que necesitamos es decir que con un medio de intercambio solventamos el problema de la doble coincidencia de necesidades es el que los keynesianos keynesianos llaman el motivo transacción también se demandan medios de intercambio porque muchas mercancías son perecederas y si compramos y compramos mercancías que luego van a estropearse etcétera es muchísimo más eficiente en términos empresariales y dinámicos demandar un medio de intercambio que es inmutable que el disponer de algo que va a cambiar trastocarse perderse corromperse pero hay otra razón por la que demandamos medios de intercambio y es para hacer frente a la incertidumbre inerradicable que rodea toda acción humana ya dijimos que el futuro es radicalmente incierto porque depende de un conocimiento o información que todavía no se ha generado desde el punto de vista empresarial como nuestra naturaleza humana es eminentemente empresarial y creativa es ineludible que el futuro sea incierto el que se revele contra la incertidumbre del futuro porque le produzca inseguridad o vértigo se está revelando contra la propia naturaleza de su propio ser de su propio yo tal y como ha sido creada tal y como es porque como cambiamos de opiniones y podemos descubrir cosas nuevas y fines nuevos el día de mañana hace que el día de mañana no sepamos cómo va a ser porque ni siquiera nosotros mismos conocemos lo que vamos a desear lo que vamos a querer los medios que vamos a descubrir los medios que vamos a crear entonces si no sabemos cuál va a ser el día de mañana una manera de afrontar acuérdense ustedes cómo podemos afrontar la incertidumbre unirradicable del futuro decíamos que es ineludible pero que el ser humano dispone como de dos armas para hacer frente a ella por un lado la propia función empresarial en el sentido de que tendemos a descubrir empresarialmente lo que nos interesa y a lograr lo que queremos y en segundo lugar decíamos que la segunda muleta que nos ayuda a hacer frente a la incertidumbre son las instituciones esos comportamientos pautados pero de todos ellos entre todas ellas la institución más importante que nos permite hacer frente a la incertidumbre del futuro es el dinero porque si el futuro es incierto y disponemos de unidades monetarias tenemos como si dijéramos todas las alternativas abiertas para permitir adaptar nuestro comportamiento futuro tal y como las circunstancias vayan evolucionando si yo carezco de dinero y ya me he entrampado y he comprado una casa aquí tal bien allá y tal empresa y el futuro es incierto y cambian radicalmente los gustos a lo mejor esa casa no vale nada pero ya no me puedo salir de ahí a lo mejor esos bienes no tienen el uso que yo pensaba y ya no puedo reaccionar si en cambio mantengo unidades monetarias como tienen la posibilidad como son medio de intercambio común y generalmente aceptado de adquirir lo que haga falta aunque yo hoy no sepa lo que querré mañana si estoy en liquidez podré reaccionar en tiempo y forma mañana de la mejor manera posible el dinero es por tanto la institución que hace posible al ser humano enfrentarse de la manera más eficiente a la incertidumbre inerradicable del futuro y aquí me gustaría que ustedes por tanto conecten ahora la íntima relación que hay entre la institución del dinero y la función empresarial la función empresarial creativa es lo que hace que el futuro sea incierto y precisamente nos enfrentamos a la incertidumbre del futuro gracias a la institución monetaria que por cierto ha surgido como resultado de la genialidad creativa y empresarial de unos pocos que descubrieron antes que los demás que conseguían mejor sus fines demandando un medio de intercambio que se convirtieron en la vanguardia de la civilización y cuyo comportamiento fue copiado en oleadas sucesivas por todos los que le siguieron dando lugar al oro como medio de intercambio por excelencia el oro nos permite hacer frente a la incertidumbre del futuro y como ahora hay mucha incertidumbre que es lo que está pasando Bagus que ha aumentado mucho la demanda de oro por tanto el precio del oro y eso es algo también típico de la coyuntura económica cuando se produce la quiebra en la confianza en estos papelitos asquerosos que a usted sin embargo le gusta mucho que yo simplemente utilizo como papel higiénico vale que salga esto grabado en realidad el medio fiduciario esto es para limpiarse el culo en pocas palabras o romperlo es una vergüenza que tengamos que depender es algo increíble que en el siglo XXI sigamos con el mito de los medios fiduciarios pero de esto vamos a hablar ahora enseguida muy bien cuando el medio de intercambio se generaliza en cuanto a su uso entonces ya surge el dinero en términos teóricos o praxeológicos en términos abstractos ya saben ustedes que con independencia del bien concreto en el que se plasme en cada momento entonces vamos ahora a hacer una breve revisión de una serie de características del dinero que son muy importantes son 7 u 8 que quiero que tengan ustedes bien claro la primera de ellas los medios de intercambio son los medios de intercambio comúnmente aceptados es decir las unidades monetarias son bienes económicos y por tanto son escasos por definición es decir un dinero que fuera super abundante y dejara de ser escaso no podría seguir siendo dinero el dinero el dinero ha de ser escaso para que cumpla su función como medio de intercambio para que tenga valor no hay mayor error que pensar que todos los problemas económicos se solucionan si aumenta la cantidad de dinero gravísimo error el dinero ha de ser escaso y además cualquier volumen de dinero cumple puede cumplir óptimamente su función como medio de intercambio es irrelevante siempre y cuando sea escaso la cantidad de dinero que nadie diga es que tres piscinas olímpicas de oro es muy poco dinero para los miles de millones que somos en todo el mundo es irrelevante es más cuanto menos haya más depósito de valor tiene y mejor cumple su función cualquier cantidad de dinero siempre y cuando sea escaso cumple su función como medio de intercambio óptimamente lo importante no es la cantidad de dinero sino si se producen en el proceso ampliaciones o disminuciones en la oferta monetaria esto sí que vamos a ver que produce enormes distorsiones una segunda idea importante que les quiero decir no piensen ustedes que el dinero como medio de intercambio tiene que ser más abundante y que si fuera más abundante seríamos más ricos si la cantidad de papel moneda de unidades monetarias fiduciarias pongo este ejemplo y hago ahora abstracción del oro porque el oro aparte de ser medio de intercambio también tiene una demanda industrial se utiliza para joyería procesos industriales etcétera vamos a hacer abstracción de esto como medio de intercambio exclusivamente es irrelevante la cantidad que tenga siempre y cuando sea escaso y aunque aumente al doble o se reduzca la mitad ni somos más ricos ni somos más pobres si hoy por la noche aumentaran los saldos de papel moneda de todos nosotros al doble creen ustedes que mañana tendríamos más vehículos más edificios más alimentos más trajes no el aumento de volumen de medios de intercambio no enriquece a nadie haciendo abstracción ahora de la demanda industrial como bien de consumo que tenga un medio de intercambio por eso hago abstracción a la del oro y me he referido al papel al papel moneda pero lo importante la primera característica es esta que el medio de intercambio es un bien económico que ha de ser escaso que cualquier volumen de dinero cumple su función de manera óptima que en cuanto medio de intercambio estricto senso no somos más ricos por el hecho de que aumente la cantidad de dinero la segunda característica importante es la siguiente y es que la gente está dispuesta a pagar un precio por obtener unidades monetarias porque valora el disponer de unidades monetarias precisamente por los tres motivos que les he dicho para tener un medio de intercambio de motivo de transacción o hacer frente a la incertidumbre del futuro lo que llamaban los keynesianos el motivo de especulación la única peculiaridad es la siguiente así como todos los bienes y servicios que se intercambian en una economía moderna sus precios se fijan en unidades monetarias el precio de una unidad monetaria se fija en forma de tantos y cada uno de los bienes y servicios que se intercambian por ella ya sabemos que el precio en competencia bilateral viene determinado por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales y si la valoración subjetiva de las parejas marginales es que se intercambie un caballo por 220 unidades monetarias lo que estoy diciendo es que todo intercambio se puede ver desde dos perspectivas del que compra o vende el caballo o el bien a cambio de unidades monetarias o del que compra o vende las unidades monetarias a cambio de lo que entrega en forma de bien y a mi me gustaría que como ejercicio y a partir de hoy durante unos días lo vean ustedes desde esta óptica desde la óptica del que compra o vende dinero todos los tenderos que les venden a ustedes bienes en realidad pueden interpretar que lo que están haciendo no es venderles bienes ellos están adquiriendo dinero están demandando dinero y en ese proceso se fija un precio de mercado que puede estamos acostumbrados a interpretarlo como tantas unidades monetarias por un abono de transporte pero también lo podemos definir al revés y decir que adquirir ¿cuánto vale una barra de pan? decíamos 50 céntimos de euro ¿no? vale bueno pues adquirir un euro nos cuesta dos barras de pan si somos panaderos tenemos que entregar dos barras de pan para comprar un euro ¿a cuánto está el litro de leche? a un un euro y algo pues si es eso a un euro adquirir un euro al lechero le cuesta un litro de leche un yate que vale tres millones de euros ¿eh? pues adquirir un euro me vale pues uno dividido entre tres millones del yate pues a lo mejor un grifito o algo ¿eh? luego ven ustedes como el precio de la unidad monetaria se fija en todas y cada una de los bienes y servicios que se intercambian en el mercado llamamos poder adquisitivo del dinero a su precio es decir vamos a denominar capacidad o poder adquisitivo del dinero al precio del dinero entendido como el número de unidades de bien o servicio que hay que entregar por cada unidad monetaria la tercera el tercer comentario la tercera característica que les quería decir es que el dinero siempre es propiedad de alguien vamos salvo que se nos haya perdido un billete o esos lingotes o monedas de oro en el fondo del mar como resultado de un naufragio me acuerdo que no hace mucho nadando en una cala en Mallorca estaba buceando y de pronto vi en el fondo un billete de 50 euros no era de nadie bajé lo cogí y ya pasó a ser mío quitando el caso de la moneda que se ha perdido el billete que se ha caído el oro que está en el fondo del mar el dinero siempre es propiedad de alguien o dicho de otra manera siempre está atesorado por alguien el dinero solo cumple su función si lo tenemos nosotros atesorado luego no hay posibilidad analítica alguna en distinguir entre dinero activo y dinero ocioso dinero atesorado dinero circulante nadie ha visto un billete de 10 euros ni una manera de oro con dos patas corriendo de un sitio para otro el dinero solo cumple su función si está atesorado en el bolsillo en el bolsillo de alguien aquellos que critican y dicen que el dinero debe de ponerse en circulación en realidad están emitiendo un juicio de valor lo que están diciendo es desde mi particular opinión su saldo de tesorería es demasiado elevado por favor deshágase de él ¿cómo? dándomelo a mí compre mis bienes son voces interesadas las que critican los saldos de tesorería supuestamente altos que mantenemos los seres humanos los mantenemos porque nuestras valoraciones subjetivas nos indican que para hacer frente a la incertidumbre o al problema de la doble coincidencia de necesidades los saldos que necesitamos son unos u otros no hay manera de justificar desde el punto de vista científico que los saldos sean demasiado atesorados demasiado altos o pocos considerando que siempre están esos saldos siempre están completamente atesorados ahora podríamos considerar una sociedad como los que estamos hoy aquí en clase y podríamos hacer este ejemplo es decir cada uno que vaciara sus bolsillos cada uno venga vacíen sus bolsillos vamos a vaciar todos nuestros bolsillos a ver vamos a ver vamos a comprobar en esta sociedad que estamos compuestos aquí que tiene cada uno yo saco bueno es excepcional porque aquí he traído 100 billetes aquí hay 99 de 5 euros para el juego de simulación que vamos a hacer enseguida y una moneda de oro pero mis saldos de tesorería que siempre llevo son un Bin Laden ¿sabe usted lo que es un Bin Laden? me acuerdo que el otro día en Polonia hice el show de romper que ya lo tienen ustedes en Youtube cuando rompo el billete y entonces me dijo un ministro polaco que estaba enfrente ¡eh! ¿a que no lo harías con un billete de 500 euros? entonces inmediatamente saqué el de 500 y hice como que pero en realidad no lo hice claro aquí lo tengo Bin Laden ¿sabe usted por qué se llama Bin Laden? porque todo el mundo sabe que existe pero nadie lo ha visto nunca pues aquí tienen un Bin Laden un billete de 500 euros llevo también un billete de 200 euros ¿vale? venga saquen saquen ustedes a ver quiero ver el dinero de todo el mundo saquen su dinero un billete de 100 euros profesor 1 2 3 4 5 6 6 de 50 venga 1 2 3 4 5 de 20 5 de 20 y 2 de 10 total yo llevo ya mil y pico euros más un fajito que tengo aquí que siempre me gusta llevar para que mis hijos cuando me sisan ya saben que solo puede ser de 10 en 10 euros que no cojan de lo grande y todo el mundo tiene aquí a ver sus saldos oiga usted está hecho un pobre saque usted aquí usted que tiene venga saque 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 venga aquí su saldo de tesorería vamos a comprobar a ver si alguien tiene patas oiga usted está pobrísimo 1 euro 2 euros luego le voy un poco más a ver a ver a ver el de la cámara si tiene dinero bien de acuerdo bien en función de nuestros déjelo encima nadie se lo va a quitar en función de nuestros valoraciones subjetivas cada uno ha decidido llevar un saldo de tesorería en este momento entonces lo que a mí me gustaría indicar ahora es en la siguiente tomen buena nota fíjense en el dinero que tienen que no hay que confundir la demanda de dinero con la demanda de riqueza cuando la gente dice que estaría dispuesta a tener cualquier cantidad de dinero simplemente miente lo que quiere decir es que estaría dispuesta que demanda muchísima riqueza hoy ha sido la lotería nacional no sé cuál ha sido el número que ha sacado el gordo el 70 y no sé cuántos mil no sé qué no sé qué terminado en cuatro a alguien le ha tocado imagínense que alguien tuviera de décimo le hubieran tocado 30 millones de euros ustedes creen que si cobra los 30 millones de euros señoritas que cobra los 30 millones de euros en billetes y se los lleva como tío Gilito a un cuarto en su casa no lo que quieren lo que queremos cuando decimos que queremos mucho dinero no es que queremos unos saldos muy altos de tesorería queremos mucho dinero para gastárnoslo comprándose una casa mejor un Rolls Royce un yate en hombres y en mujeres en lo que sea ¿está claro? no confundan la demanda de dinero con la demanda de riqueza es más las personas conforme suelen ser más ricas suelen tener menos saldos de tesorería decían que Roquefeller nunca llevaba nada más que unos céntimos llevaba muy poco dinero encima no confundan la demanda de dinero con la demanda de riqueza cuando los moralistas critican es que estáis siempre detrás del dinero es una manera de hablar burda y errónea y achacan al dinero todos los males de la sociedad el dinero ya les vuelvo a decir que es la institución social por excelencia que no podríamos una sociedad existir sin dinero lo que están criticando es nuestro deseo desordenado de riquezas por encima de otros valores pero no de dinero hombre hay a lo mejor algún caso patológico como el tío Gilito de los cuentos de Walt Disney que lo único que le gustaba era tener monedas de oro y contarlas una y otra vez pero quitando estos casos patológicos demandamos dinero para gastárnoslo lo que tenemos sin límite es una demanda de riqueza no una demanda de dinero en quinto lugar me gustaría referirme a un error terminológico y es que ustedes si cogen la prensa y ven las discusiones científicas etcétera verán que se habla del mercado de dinero cuando el mercado al que se están refiriendo es un mercado de préstamos a corto plazo por razones históricas se llama mercado de dinero al mercado de créditos a corto hasta tres meses en el que se cae ese concéntrense que nos queda todavía media hora de clase y tenemos que hacer muchas cosas media hora o tres cuartos se llama mercado de dinero a un mercado en el que se compran bienes presentes a cambio de bienes futuros pero en un plazo corto por ejemplo de hasta tres meses mercado de pagarés de empresa mercado de obligaciones del estado hasta un año mercado lo que se consigue en préstamos a corto plazo porque yo les pregunto a ustedes desde el punto de vista científico cuál es el verdadero mercado de dinero en el que se compran y venden unidades monetarias ¿dónde está ese mercado? vamos a quitar esto que se me ha olvidado desconectarlo ¿dónde se dónde está el mercado? ¿cuál es el mercado de dinero? donde se compra y vende las unidades monetarias piensen ustedes ¿eh? todo el mercado de bienes y servicios ese es el mercado de dinero lo he explicado antes porque simultáneamente en todas las transacciones de viviendas alimentos vestidos lo que está haciendo es comprando y vendiendo dinero ese es el mercado del dinero es el mercado en el que se oferta dinero y se demanda dinero y se determina un precio para el dinero que es su poder adquisitivo lo que se puede adquirir por la unidad monetaria ese es el mercado del dinero y es muy importante porque ya recuerden los determinantes individuales del precio a igualdad de circunstancias si aumenta la oferta de patatas ¿qué pasaba con el precio de las patatas que tendía a bajar? a igualdad de circunstancias si aumenta la oferta de dinero ¿qué pasa con el precio del dinero que es su poder adquisitivo que tiende a bajar? que el poder adquisitivo del dinero baje significa que el precio en términos de unidades monetarias de los bienes y servicios sube luego es un gravísimo error induce a error tremendo referirse al mercado de dinero cuando si uno se quiere referir al mercado de préstamos a corto plazo porque en el mercado de préstamos el precio que se determina es el tipo de interés y no tiene nada que ver el tipo de interés con el precio del dinero nada que ver el precio del dinero es su poder o capacidad adquisitiva y esto es lo que sí que en realidad trastorna a la sociedad como vamos a ver enseguida hemos dicho que cualquier volumen de dinero cumple su función de una manera óptima lo que sí trastorna a la sociedad es cuando la cantidad de dinero aumenta o la cantidad de dinero disminuye a través de los procesos que vamos a ver y por eso es tan importante distinguir en términos científicos el mercado de dinero que es todo el mercado de bienes y servicios donde se determina en competencia bilateral por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales el precio de la unidad monetaria que es su poder adquisitivo del mercado de préstamos a corto plazo mal llamado mercado de dinero donde se determina un precio que es el tipo de interés y el sexto comentario que queríamos hacer era una crítica a la versión más burda y mecanicista de la teoría cuantitativa del dinero los economistas que tratan de explicar el dinero en términos agregados sin aplicar la utilidad marginal quieren explicar las relaciones que hay entre la cantidad de dinero y un supuesto nivel general de precios a través de esta fórmula que se le llama ecuación de intercambio donde M representa la oferta monetaria la cantidad de dinero P sería un fantasmagórico nivel general de precios como si dijéramos el nivel de una piscina de crecio baja T que es el volumen de las transacciones que se puede medir de diferentes maneras pero que no tiene sentido como variable separada porque implica mezclar peras con manzanas y entonces y V pues es la variable que hay que poner para que la ecuación cuadre también se le llama velocidad de circulación del dinero entonces lo que dicen estos teóricos es que si V la velocidad y las transacciones son constantes que si la cantidad de dinero se multiplica por dos que el nivel general de precios crece por dos es decir una relación puramente mecanicista entre la cantidad de dinero y el nivel general de precios si aumenta al doble la cantidad de dinero el poder adquisitivo de la unidad monetaria bajaría a la mitad que es tanto como decir que el nivel general de precios crecería al doble pues bien aún reconociendo que esta ecuación de intercambio tiene un fondo de verdad en el sentido de que conlleva a las mentes más menos formadas la idea de que si aumenta la cantidad de dinero los precios tienden a subir sin embargo es muy perjudicial desde el punto de vista analítico porque describe una relación directa y mecanicista entre la cantidad de dinero y el poder adquisitivo y oculta precisamente lo más importante y es que el dinero nunca llega por igual a todos y que los procesos por los cuales aumenta o disminuye su cantidad más que afectar al nivel general de precios a un supuesto nivel general de precios lo que hace es distorsionar completamente la estructura de precios relativos y con ella distorsionar la estructura de la producción y generar gravísimos problemas de asignación de recursos y ciclos económicos por tanto la ecuación de intercambio es científicamente errónea y además muy perjudicial porque oculta precisamente aquello que desde el punto de vista analítico es más importante estudiar los procesos a través de los cuales las inyecciones monetarias distorsionan en términos relativos la estructura de precios del mercado y la asignación real de recursos en el mismo y eso es lo que vamos a explicar justo ahora con el juego de simulación para el que me he traído el correspondiente fajito miren el precio del dinero que es su poder lo hemos llamado adquisitivo viene determinado como cualquier otro bien por la oferta y la demanda de dinero vamos a estudiar primeramente la demanda de dinero la demanda de dinero tiene tres componentes primero la demanda industrial se llama demanda industrial a la demanda del medio de intercambio como bien de consumo o factor de producción en el caso del oro sin duda alguna hay una demanda para joyería y para muchos procesos industriales de oro pero en el caso de papel moneda de este billetito que he doblado prácticamente no hay demanda industrial o si la hay ¿quién ha estado en el restaurante cándido en Segovia? a comer cochinillo ninguno usted sí no sé si se habrá fijado que tiene una pared con todo lleno de billetes enmarcados de todos los cándidos del extranjero pues hay una pequeña demanda ahí industrial pues para decoración de billetes de diferentes países pero quitando ese caso la demanda industrial de los de papel moneda es muy pequeña bien la demanda más importante de dinero es la demanda como medio de intercambio lo que se llama la demanda monetaria y hay un tercer componente de la demanda de dinero que es el factor X luego voy a hablar de él que son las X míreme X ¿cuál es el factor X? X PEC expectativas muy bien está usted muy agudo luego hablaré de él esas son las tres componentes de la demanda de dinero la más importante es la demanda monetaria ahora la peculiaridad la peculiaridad más grande del dinero es que demandamos el dinero por demanda monetaria no para consumirlo sino para utilizarlo como medio de intercambio mañana y demandamos el dinero como medio de intercambio mañana en función del poder adquisitivo que tiene es decir en función de su precio y aquí parece que hay un razonamiento circular porque yo he dicho quiero explicar qué es lo que determina el precio del dinero luego he dicho lo determina la oferta y la demanda de dinero y luego he dicho ¿y qué determina la demanda de dinero? digo su precio o poder adquisitivo parece que hay un razonamiento circular un vicio no explico nada porque el dinero no se demanda para consumir como factor de producción sino para adquirir algo mañana en función de su capacidad adquisitiva o precio y precisamente eso es lo que tenemos que explicar este aparente círculo vicioso es lo que llevó por cierto a que muchos economistas cayeran en el error de pensar que el dinero exigía un tratamiento metodológico distinto y dieran lugar al análisis de la ecuación de intercambio y a conceptos holísticos como el de nivel general de precios y a la macroeconomía debemos sin embargo a la genialidad de Mises el haber roto este aparente círculo vicioso a través de lo que se denomina el teorema regresivo del dinero teorema regresivo del dinero y Mises dice que efectivamente el precio o poder adquisitivo del dinero hoy viene determinado por la oferta y demanda monetaria del dinero hoy y la demanda que hemos hecho hoy la hacemos los seres humanos en función de la experiencia que nos formamos sobre el poder adquisitivo que el dinero tenía ayer y si nos vamos al precio del dinero ayer vino determinado por una oferta y demanda de dinero ayer y la demanda de dinero ayer la hicimos los seres humanos en función de la experiencia sobre el poder adquisitivo que tenía el dinero antes de ayer y así sucesivamente hacia atrás en el tiempo precisamente hasta aquel momento en la historia en el que por primera vez un bien económico como por ejemplo el oro o el trigo o lo que fuera empezó a solapar junto a su demanda como bien de consumo o factor de producción una demanda monetaria gracias al teorema regresivo del dinero se solucionó el aparente problema de razonamiento circular que muchos erróneamente pensaron imposibilitaba la aplicación de la utilidad marginal al dinero y vamos a hablar ahora del otro lado de la oferta monetaria la cantidad de dinero existen en las sociedades modernas donde se ha expropiado el oro y se ha introducido un patrón moneda-papel puramente fiduciario pues básicamente tres procedimientos para inyectar la cantidad nueva de dinero en el mercado en primer lugar monetizando el déficit público esto significa que el estado gasta más de lo que ingresa y la diferencia la cubre muy sencillo emitiendo papel moneda para pagar lo puede hacer directamente de forma burda o de forma indirecta una manera de forma indirecta es como se hace hoy en día se emite deuda pública para se venden títulos del estado y se consigue dinero y con eso se cubre el déficit pero acto seguido los títulos del estado los compra el estado o los bancos con dinero de nueva creación o sea que es una manera indirecta de monetizar el déficit luego el primer procedimiento de inyectar dinero es monetizando el déficit público segundo lugar segundo procedimiento es el proceso que se llama de expansión crediticia a estudiar en qué consiste y todos sus efectos vamos a dedicar el curso que viene por si alguien quiere apuntarse consiste en dar instrucciones a los bancos para que presten más de la nada a tipos de interés más bajos y hay un tercer procedimiento para inyectar dinero que son los que se llaman compras de mercado abierto open market operations muy sencillo el estado o las autoridades crean dinero y con el dinero de nueva creación compran títulos en la bolsa cualquiera que sea el procedimiento por el que se inyecte nuevo dinero en el sistema tienen ustedes que tener muy claro que siempre son unos pocos los primeros que reciben las nuevas unidades monetarias y salen ganando a costa de los demás porque con las nuevas unidades monetarias tienen capacidad adquisitiva adicional para comprar a precios antiguos que siempre hay un proceso por tanto de redistribución de la renta en el que unos salen ganando y otros salen perdiendo proceso que permanece oculto para la mayor parte de los ciudadanos y que por eso es especialmente pernicioso y que siempre 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 distorsiona la estructura de precios relativos o dicho de otra forma al inyectar dinero el poder adquisitivo de la unidad monetaria baja y los precios suben lo que estoy diciendo es que los precios no suben al unísono y en proporción sino que unos suben mucho más que otros y que esto distorsiona toda la estructura de precios relativos y toda la asignación de recursos reales miren la inflación entendida como inyección en el sistema de nuevo dinero es muy popular pero es precisamente popular porque siempre unos pocos son los que salen ganando a costa de los demás que salen perdiendo y por tanto los que salen ganando están interesadísimos en que haya esa inyección monetaria si de verdad si de verdad aumentar la cantidad de dinero fuera tan bueno para la economía sería muy sencillo ¿sabe usted lo que tienen que hacer las autoridades? pues un real decreto diciendo señores a partir de mañana los saldos bancarios de todo el mundo el doble y luego en respecto de los que tenemos en el bolsillo que todo el mundo se pase por el banco de España que le vamos a dar otro tanto ¿por qué no lo hacen así? ¿por qué no duplican los saldos de tesorería de todos? porque prácticamente eso no tendría ningún efecto seguiríamos teniendo los mismos zapatos los mismos trajes la misma comida la misma riqueza el único efecto es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria se reduciría prácticamente a la mitad y los precios subirían seríamos igual de ricos o igual de pobres dice Hume en un ensayo que si todos los británicos vieran incrementar su saldo de tesorería de la noche al día al doble que no pasaría nada ni cambiaría el tipo de interés simplemente el poder adquisitivo de la unidad monetaria bajaría a la mitad este mismo razonamiento se lo copió Fridman a través de lo que llaman helicóptero decía si imaginen ustedes que va un helicóptero distribuyendo dinero por igual a todos los ciudadanos dice fíjense ustedes no, no, no no se obnubilen piensen piensan ustedes piensan ustedes que eso sería una bendición no pasaría nada prácticamente no tendría ningún efecto real salvo reducir a una fracción reducir a una fracción el poder adquisitivo de la unidad monetaria y la prueba de que no tendría ningún efecto es que no lo hacen los políticos entonces ¿por qué todo el mundo clama por incrementar la cantidad de dinero? porque el dinero se inyecta de una manera radicalmente distinta y vamos a ver cómo vamos a verlo ahora a usted le nombro luego delegado para que lo vaya recogiendo todos incluyendo del suelo y no falte ninguno vamos a verlo todos ha salido bien cuando se reclama queremos más dinero lo que se está diciendo es lo siguiente que por favor se hagan 20.000 millones de euros y se le den a este señor que es el que hace el ave a Barcelona póngase de pie que se hagan 50.000 millones de euros y se den a los mineros de Unosa póngase usted de pie que se construyan carreteras y se den a las constructoras 100.000 millones de euros de pie y que se den a los estudiantes y a las universidades 100.000 millones de euros de pie así es como se hace entonces fíjense ustedes ahora cómo cambia radicalmente el panorama el dinero ya no se ha inyectado por igual a través del famoso helicóptero a todos que no tendría ningún efecto sino que son simplemente cuatro unos pocos los primeros que reciben el dinero recién impreso además lo he traído nuevo y huele a tinta y me lo acaban de mandar del Banco Central Europeo en Frankfurt sí o no compruebe huele a usted no, no le de todavía nada no le de todavía nada estos señores que recién el primero dinero por primera vez el dinero fíjense ustedes en qué situación se encuentran están en una situación privilegiada porque pueden adquirir con nueva capacidad de pago que tienen silencio pueden adquirir bienes y servicios a precios antiguos que todavía no han recogido la inyección el efecto de la nueva relación monetaria como consecuencia de la inyección de nuevo dinero entonces ellos reciben dinero de nueva creación y pueden comprar a precios antiguos es decir salen ganando mientras que todos los demás se encuentran en una situación en las que tienen los mismos saldos de tesorería y paulatinamente van a ver como el poder adquisitivo de su unidad monetaria cada vez va a ser menor es decir ellos se enriquecen y el resto los demás cada vez se empobrecen sin darse cuenta hay un proceso de redistribución de la renta real de la riqueza real en perjuicio de la inmensa mayoría silenciosa de la sociedad y a favor de aquellos que primero reciben la unidad monetaria por eso son tan vociferantes estos pocos porque tienen un interés muy grande muy concentrado en ellos en conseguir la subvención el préstamo etcétera en perjuicio de los demás y siempre lo visten como que es lo mejor para el bien común etcétera entonces claro usted que es el ave usted que es el constructor tiene que contratar a trabajadores y tiene que contratar a una constructora y hierro entonces en una segunda fase coja la mitad del fajo y en un periodo temporal en una segunda etapa contrata a este señor a este señor a este señor y a este señor de él es usted una parte en una segunda fase compran si a esta señorita a esta señorita a esta señorita vale y ustedes pues son casi tan afortunadas como él porque también reciben de nuevo dinero no tanto y pueden comprar a precios antiguos pero ya no tan bajos como él sino un poquito más altos porque ha habido más demanda y usted pasa lo mismo y usted lo mismo y lo mismo y entonces así paulatinamente se produce el siguiente efecto factores de producción reales son atraídos a hacer el ave son atraídos a la construcción son atraídos a la minería son atraídos a hacer universidades que nadie quiere o que están vacías o que no van los alumnos o que sobran la mitad de los recursos usted ya no es el ave usted subvenciones al cine coño pues claro hombre como 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 he estado tan usted subvenciones al cine además están todos encantados todos los de las películas diciendo que vale fenómeno bien luego ineludiblemente se produce un efecto de redistribución de la renta en el que unos ganan y en el que otros pierden y mala asignación de los recursos y además modificación de los precios relativos los precios de los bienes más próximos a aquellos sectores concretos que primero reciben el dinero crecen más rápidamente que los otros precios de los otros bienes ahora poco a poco etapa tras etapa conforme pasa el tiempo el dinero se va extendiendo ustedes sigan pagan a los demás y usted paga a los demás y así sucesivamente venga háganlo paguen a los que paguen a los demás paguen a los que tienen alrededor poco a poco pasan seis meses pasan otros seis meses pasan otros seis meses y entonces transcurrido un periodo de tiempo transcurrido un periodo de tiempo más o menos largo a lo mejor pueden ser de meses o incluso de años fíjense ustedes lo que sucede toda la inyección monetaria en esta sociedad teníamos en esa sociedad teníamos 500 o 600 euros que es la suma de todo lo que hemos sacado en los bolsillos lo hemos visto antes y ahora yo he inyectado una gran cantidad de dinero nuevo he inyectado 500 euros más a nivel del país serían 500 mil millones o 50 mil millones de euros lo que haga falta lo que sea una vez que se extiende por la sociedad señorita escúcheme que lo que estoy diciendo es muy importante lo tiene que entender una vez que se extiende por la sociedad porque han pasado meses o años dice pone Hayek una analogía muy bonita dice que la inyección de dinero se puede considerar o visualizar como cuando se vierte miel sobre una superficie una mesa de mármol fría si usted lo vierte muy deprisa se produce con una montañita de miel si deja de vertir entonces la montañita poco a poco se va achatando hasta que la miel ya se extiende por toda la mesa ese es el símil que vale para el dinero transcurrido uno dos seis meses tres años ya se ha extendido el dinero y ha llegado al bolsillo de todos es cierto que en ese proceso de tres años unos salen ganando el pocero se ha comprado un yate del carajo etcétera otros salen perdiendo el resto de la sociedad se distorsiona la estructura de precios relativos pero ahora me gustaría que se fijara en una cosa muy importante este señor ha llevado múltiples recursos humanos cemento ingeniería acero a las minas este señor a la construcción este señor a las universidades y usted al cine si una vez que se extiende el dinero por el bolsillo de los consumidores no quieren consumir no demandan cine en la proporción en la que se han llevado los recursos como consecuencia del impacto monetario es decir usted ha inyectado muchísimo dinero han hecho muchas películas pero luego la gente no va al cine a verlas o no coge el ave al ritmo suficiente o no pasa por las autopistas que están todas vacías de peaje o no van a las universidades lo que quiero que vean es que el dinero ha producido ya una distorsión real en la asignación de factores de producción ahora se pone de manifiesto que esos factores de producción están mal asignados en fábricas en proyectos en procesos productivos que no tienen demanda se han llevado los escasos recursos de la sociedad a líneas de producción que los consumidores no están dispuestos a sostener y ahora que se extiende el dinero por todos los bolsillos después de un periodo de tiempo más o menos prolongado se pone de manifiesto pero la tragedia es que ya están ahí los trabajadores donde no deben ya están ahí los errores empresariales y ahora se inicia un proceso doloroso y duradero en el que es preciso reajustar esa estructura real distorsionada por el impacto monetario a los verdaderos deseos de los consumidores y ese proceso consiste precisamente en la recesión económica luego fíjense poderoso caballero es don dinero la inyección monetaria distorsiona el lado real de la economía y da lugar a errores sistémicos sistemáticos que luego cuesta mucho y es muy doloroso reasignar de esta manera y en esta clase les he explicado a ustedes de manera muy breve una idea esencial la conexión que hay entre el lado real y monetario de la economía pueden sentarse nos quedan los otros comentarios que voy a hacer antes ya de terminar en el próximo curso vamos a ser mucho más profundos vamos a explicar el proceso de inyección monetaria a través de expansión crediticia cómo se bajan los tipos de interés cómo con la teoría del capital vamos a explicar se inducen proyectos de inversión que maduran en un futuro más lejano y que los consumidores no desean pero la idea esencial ya la he descrito hoy y me gustaría que no se les olvidara jamás que no se les olvidara nunca por cierto que hay un compañero de ustedes americano guionista de cine que quiere hacer una película sobre la clase de hoy para explicarla a los alumnos norteamericanos esto es lo que se llama la fuerza impulsora del dinero bien y termino con dos comentarios breves uno es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria en una economía de mercado pues está continuamente variando y que esas variaciones pueden tener su origen en el lado monetario o en el lado real hay variaciones en el poder adquisitivo que proceden en el lado real cuando surgen como consecuencia de aumentos o disminuciones de la oferta de bienes y servicios si hay una mala cosecha el precio del trigo sube y por tanto el poder adquisitivo de la unidad monetaria en términos de trigo baja pero las variaciones más distorsionadoras que se producen del poder adquisitivo son las que tienen su origen en el lado monetario es decir cuando aumenta la cantidad de dinero o disminuye la cantidad de dinero en circulación y esto nos permite introducir dos conceptos el concepto de inflación y el concepto de deflación tome en buena nota se llama inflación con una sola C por cierto no con dos inflación solo los miembros del gobierno del partido socialista llaman infracción con dos C el que me ponga inflación con dos C lo suspendo una sola C la inflación se llama inflación al aumento de la cantidad de dinero que se ofrece en el mercado y que a igualdad de circunstancias da lugar a una disminución del poder adquisitivo digo a igualdad de circunstancias y la deflación es lo contrario se llama deflación a una disminución de la cantidad de dinero que se ofrece en el mercado y que a igualdad de circunstancias da lugar a un aumento del poder adquisitivo es decir a una bajada de los precios en una economía de mercado siempre el poder adquisitivo del dinero está cambiando pero son cambios graduales en todos los sentidos pequeños fácilmente previsibles lo que popularmente se llama como inflación o deflación se refiere a cambios grandes que tienen siempre su origen en un origen monetario lo que pasa es que los ciudadanos los políticos han confundido los síntomas con la causa y llaman inflación a lo que no es sino a igualdad de circunstancias la causa del incremento de la cantidad de dinero llaman inflación al crecimiento de los precios y eso es un error científicamente la inflación no es el crecimiento de los precios sino el crecimiento de la cantidad de dinero que sí da lugar a igualdad de circunstancias a una bajada del poder adquisitivo es decir a una subida de los precios pero no siempre ¿por qué los políticos les gusta que los ciudadanos crean que la inflación es la subida de los precios? muy sencillo porque cuando se hace el IPC y se dice este mes ha subido mucho la inflación un 2% y que dice la televisión ¿saben ustedes quién tiene la culpa? ¡el pollo! los cines que los muy cabrones de los del pollo han subido el pollo y las patatas se dan sinvergüenzas y todos los ciudadanos sus iras la verdad joder cabrones los del pollo el taxi el cine que están subiendo los precios les viene muy bien a los políticos porque las iras populares se llevan erroriamente hacia cabezas de turco que nada tienen que ver con el problema si conserváramos el concepto científico de inflación veríamos que la inflación es el aumento de la cantidad de dinero ¿y quién es el responsable del aumento de la cantidad de dinero? hoy en día las autoridades y los gobiernos son ellos los únicos responsables de la disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria lo que pasa es que ocultan esa responsabilidad a la ciudadanía prostituyendo corrompiendo el concepto de inflación redefiniéndolo como un aumento de los precios y echando la culpa a unos supuestos agentes que nada tienen que ver con el proceso los que hacen el pollo los que producen pollo los que producen patatas etc. digo que a igualdad de circunstancias un aumento de la cantidad de dinero hace subir los precios pero a igualdad de circunstancias porque un aumento de la cantidad de dinero no tiene por qué pasmarse en una subida de precios imagínense que simultáneamente a un aumento de la cantidad de dinero aumente también mucho la productividad real en bienes y servicios se compensa un efecto con el otro y los precios no suben y eso es lo que ha pasado precisamente en el ciclo que acaba de terminar los últimos 15 años ha habido una inflación tremenda en términos de crecimiento de la oferta monetaria crecía cada año entre el 7 y el 10% y sin embargo los precios no subían ¿por qué? porque como consecuencia de innovaciones empresariales internet etc. la productividad real ha crecido también un 7 y un 10 y los precios se han mantenido más o menos estables los ciudadanos muy contentos pensando que se había encontrado el círculo virtuoso y sin embargo había un proceso de distorsión de la estructura productiva como el que acabamos de explicar con este juego de deshumilación tremendo y se han puesto y se han puesto las bases de la que ha sido la crisis financiera y la recesión económica más importante que se ha visto desde la segunda guerra mundial por ejemplo la famosa crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado la culpa la tuvo el petróleo que subió de precio no miren si hubiera sido una crisis del petróleo de verdad sin inflación de aumento de la cantidad de dinero solamente habríamos podido comprar el mismo petróleo a precios más altos apretándose el cinturón y comprando menos de otros bienes habríamos experimentado un precio una subida muy grande del precio del petróleo y una bajada del precio de los otros bienes a los que hubiéramos renunciado para poder seguir adquiriendo energía lo que observamos fue una crecida tremenda del precio de todos los bienes más que proporcionar mucho más del petróleo esto es una indicación cuando todos los precios en mayor o menor medida suben de que lo que está habiendo es un aumento de la cantidad de dinero enorme en el sistema una mutación por el lado monetario y los responsables son las autoridades monetarias y los gobiernos ahora echan la culpa a los bancos centrales de la crisis a los especuladores a los banqueros a los empresarios cuando los responsables son ellos únicamente y exclusivamente gobiernos y bancos centrales pero son especialistas en desviar la responsabilidad hacia los inocentes y la ira de los ciudadanos hacia aquellos que simplemente actuaron como correas de transmisión de sus políticas erróneas muy bien y el otro comentario que quería hacerles es sobre las expectativas se lo pueden leer y el cálculo económico el dinero permite el cálculo económico para ello es preciso que las mutaciones de su poder adquisitivo no sean muy grandes si son muy grandes se distorsiona el cálculo económico y que las expectativas también son claves en la determinación del poder adquisitivo del dinero en el sentido de que refuerzan si la gente piensa que el poder adquisitivo del dinero mañana será más bajo pues entonces hoy se lanza a comprar antes de que baje y como consecuencia de eso baja y si es al revés piensa que mañana será más alto pues hoy de alguna forma reducen las compras y como consecuencia de eso el poder adquisitivo del dinero también también sube hay una nota en la acción humana en la página 596 y en los apéndices 9 y 11 que se titula el valor específico del dinero y ahí explica el concepto de dinero mercancía que es el dinero que se formó a partir de un bien que tenía demanda como medio como bien de consumo factor de producción como el oro el dinero crédito que se forma como instrumentos que dan derecho a cobrar sin coste dinero mercancía como por ejemplo los billetes de banco en el siglo XIX yo depositaba mi oro y me daban un certificado de depósito un billete yo he visto cuando era pequeño decía el banco de España pagará mil pesetas oro era simplemente un anacronismo pero seguía diciéndolo en los billetes pues se llama dinero crédito a eso se presentaba el certificado y te devolvían tu oro el dinero fiat se llama cuando ya no te devuelven el oro y la gente sigue utilizando como si fuera oro el papel moneda fiat viene de latín confianza los medios monetarios que se utilizan como dinero pero que es preciso canjearlos previamente por dinero se les llama sustitutos monetarios son los talonarios que utilizamos contra nuestras cuentas corrientes y esos sustitutos monetarios si están respaldados al 100% se les llama certificados de depósito y si no tienen un respaldo del 100% de oro se les llama medios fiduciarios todo el curso que viene vamos a estudiar el papel que juegan los medios fiduciarios en ese proceso de expansión crediticia que distorsiona la estructura productiva a efectos prácticos y con eso damos por terminado el curso es suficiente con que ustedes se lleven la idea de que el dinero tiene una fuerza impulsora que lo ha expropiado el estado precisamente para manipularlo y dárselo a sus amiguetes para que unos salgan ganando y otros perdiendo que distorsiona así la estructura productiva y genera ciclos recurrentes de crisis financiera y recesión económica les deseo que todos pasen muy buenas vacaciones ahora necesito que haya cuatro ayudantes que nadie salga que me recojan cada uno que coja primero su dinero y no lo confunda con el mío que son billetes nuevos de 5 y luego necesito cuatro ayudantes que vayan recogiendo por el suelo los billetes de 5 euros vamos a ver si somos capaces de juntar 99 que son los que hemos repartido y que no se les olvide nunca la clase de hoy supongo que habrá quedado bien grabada a todos los que nos escuchan felices navidades próspero año 2010